Un cristiano comienza a tomar vino, ron, cerveza, cosas como esa, está dentro de la iglesia, está tratando de buscar a Dios, pero todavía tiene esa debilidad. Para un satanista es fácil matarlo, porque está lo del medio. Mi hermano, si él no es hijo de la promesa, oye bien, si él no es hijo de la promesa, porque hay hijos de perdición, hay hijos de la salvación, ¿me entendiste? Entonces, si él no es hijo de la salvación, es que ese brujo tiene potestad para comerlo, para sacarlo de ahí, hasta para hacerlo descarrié, para descarriarlo y hacerle un enviación para que se mate él mismo. Porque hay mucha gente que está desaparecido en la ciudad, en el mundo, aquí, aquí, Santo Domingo, en todos lados. Es un enviación, no porque quiere desaparecer. O sea, la enviación hace que la gente desaparezca. ¡Claro! Con una cácara de congrejo y con el mojón de gato del monte. ¿Cómo así, amado? Entonces, ese asunto, ¿dónde han aparecido cangrejos? Porque a mí me han aparecido un par de cangrejos, yo quiero que usted hable de eso. Sí. Me han aparecido, ajá. Me han aparecido un par de cangrejos, sin explicación para que la gente no entienda esto. Con eso, y te ponen una vela encima, adentro, entonces ellos te hacen enviaciones a tu nombre. Y si no te conoces tu nombre, porque todos los hombres son Juan, todas las mujeres son María. Dios le bendiga, pueblo del Señor, pueblo de Jesucristo. De verdad que es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes con una entrevista más. Nuestro hermano Robinson Chuty. Yo quiero que él salude esa audiencia, que se conecta ahí para iniciar con esta entrevista. Que Dios me lo bendiga a todo el pueblo de Dios. Y es un placer para estarme con ustedes aquí. Gloria a Jesús. Primera entrevista, amado. ¿Usted había hecho entrevista antes? Creo yo es por la primera vez. Gloria a Dios. Bueno, pues ya es una primicia, hermano. Así que abrí esos cinturones que vamos a hablar profundidades. Y yo sé que el Señor se va a glorificar aún en medio de todo esto. ¿Dónde nace Robinson? Yo nací en una provincia, que dicen el Altibonito. Un pueblo satanita. Sí, yo nací para ahí, un pueblo que se llama el Altibonito. Y cuando, yo soy siete vecinos. Sí, cuando nací para allá y cuando mi mamá ve que había muchos brujos. Sé que ese micrófono. Sí, cuando mi mamá da cuenta que la bruja me quería chupar y mi mamá le mete cotorra a la bruja. Y me agarró una vez y le decía a la bruja, a los vecinos, porque todos estos vecinos eran ellos. Sí, porque cuando el Altibonito, tú estás en el medio, tú estás viviendo en el mismo medio de la bruja. Es así. Entonces mi mamá, mi mamá inmediatamente, inteligentemente, ella dice que voy para el médico con mi niño. Y era mentira, era para escapar conmigo. Ella, porque donde mi padre venía, era para ahí que ella iba a coger conmigo. Y dejé la casa, cerré la casa y se cogió para allá conmigo, para mi papá. A criar en otro pueblo que se llama Gran Guabo, cerca de Puerto Príncipe, cerca de Yacomel. O sea, que ella engañó a la bruja, como estaban comiendo, engañaron a la bruja. Yo le engañan exactamente, le engañan a la bruja. Era para yo poder darle ese fruto, estoy dando al día de hoy. Era el camino del Señor, ¿entendiste? Era igual como Moisés, igual como Jesús también, ¿entendiste? Muchos procesos, ya usted sabe. Ella acaba conmigo, me llevó para allá y me crió allá, cuando yo tenía como 12 años y volvía conmigo. Ya yo estoy grande. Ya, cuando tenía 10 o 12 años, ya volví conmigo en el mismo barrio del Brujo. Wow, Dios mío. Sí, la bruja, él lo volvió conmigo. Porque mi padrino tenía como, llevaba como 7 bandas. Mi padrino era de ahí mismo. Este es tu cámara, amado. Porque es algo raro lo que hacen. Entonces, y me volví conmigo para allá y a enseñarme mi padrino. Y a conocerla allá, a conocer la cultura del altibonito. Y a aprender el agua, a nadar. Y a aprender el manchete. Sí, a aprender la pelea, sí. Porque todos los niños que nacen allá tienen que aprender a pelear. Estamos hablando de la nación de Haití. O sea, hay un pueblo que se llama Haití Bonito. El altibonito. ¿Por qué le dicen Haití Bonito? ¿Es que hay gente bonita ahí o el lado bonito de Haití? No le dicen el altibonito porque ahí semblan mucho arroz. Ah. Es una provincia plana. No hay loma ahí. No hay loma. No se encuentra ningún loma ahí. Plana, plana. Entonces, ahí semblan mucho arroz y mucha agua que hay ahí. Y mucha hechicería también. Idolatría. ¿Qué es lo que más se ve en ese lugar? Allá a nivel de hechicería. Más se ve en ese lugar es la bruja. ¿La bruja vuelan a lo claro? La bruja y los brujos. A lo claro. Más se ve. Desde a las seis. Entre siete, ocho ya. Si uno, si su mamá no está preparado con un reguardo, tú no vas a poder andar a jugar de que a las diez, a las once, a las doce en el patio. El mismo tu patio tiene que estar metido adentro de una vez. Te comen si sales en el reguardo. Sí, porque te pasan encima de una raya de fuego que pasa ahí, ya usted sabe. ¿Cómo? ¿Y qué significa esa raya de fuego? Esa raya de fuego significa la bruja. Porque la bruja, tú sabes, cuando ella va a volar, ella hace un cambio de cuerpo. Ella quita el cuerpo, el cuero, el cuerpo. Le quitan, la sacan, la ponen en un lugar frío. Porque a veces, tú sabes, antes no usaba nevela, se usaba latinaja. Si se usaba latinaja, lo ponen ahí a latinaja y cruza el marío. Si tiene marío, pero a veces hay algunos que no tienen marío, para que esos maríos quedan durmiendo, rendí ahí, hasta que ella no vuelve, no puede despertar. Hasta que ella no vuelve, regresa a la casa, no puede despertar. Entonces, así es. Y ellas vuelan con fuego. ¿Por qué cuando las personas ven las brujas, ya sea en un monte, la gente se queda frisado? Hay personas que se les congelan los pies, que no pueden moverse. Hay otros que sí pueden moverse y pueden ver este tipo de manifestaciones. ¿A qué se debe eso? ¿Usted sabe esa información? Las personas que se quedan frisados son gente que no tienen poderes. ¿Me entiendes? Porque si tú tienes poder, por ejemplo, el poder de Dios, Dios está contigo, y tú no vas a querer frisado, tú vas a sentir de una vez una bruja. Porque el Espíritu Santo te va a dar, te va a hacer sentir, hay algo raro. Hay una mala influencia. ¿Me entiendes? Porque el cuerpo es el hombre, tú sabes, el cuerpo es el hombre, dividido en tres. ¿Me entiendes? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, y cuando tú tienes poder, tú te sientes, hay algo raro ahí. Entonces, tú puedes reprender. Pero cuando tú no tienes poder, tú, por ejemplo, tú, tú no tienes poder, tú eres un empío, o sin reguardo, tú te quedas frisado. Claro, tú te sentís mal, mal. Hasta que si Dios te permite, te pueden comer. Porque hay gente que son empíos, que no tienen nada de poder, Dios no permite, aunque no tiene poder, es empíos, Dios no permite que la bruja que la comen. Porque son gente, son hijos de la promesa. Tienen propósito. Tienen propósito, exactamente. En esta parte, te dijo algo muy importante. A los 12 años, usted lo llevaron de nuevo a Haití Bonito, después de incurrir tanto tiempo. En aquel lugar, usted me dice que lo enseñaron a pelear machete. ¿Con qué finalidad le estaban enseñando a pelear machete? ¿Era para que usted pelee o para que defienda a alguien en específico? La Haití Bonito, definitivamente la Haití Bonito es un pueblo. Ese río San Juan que viene bajando, ese río, esa agua viene a salir de aquí. Ese río que viene bajando y por la frontera que viene bajando. Entonces, es el altibonito que va esa agua. Entonces, es normal, este pueblo, todo el mundo, todos los niños tienen que aprender. Es igual como en chino. Es igual como en chino. En China. Tú tienes que aprender karateka, obrigado. Entonces, sí. Aleluya. ¿En aquel lugar hay que aprender obligado? Allá tú tienes que aprender a pelear machete, obrigado. ¿Me entiendes? Tienes que aprender a aprender manchete, aprender a nadar. Porque es un barrio de agua. Eso es agua, por todo lo largo de agua. Allá se sembra mucho arroz. Allá no hay hambre. Todos los niños tienen que aprender a pelear. Porque a veces hay niños que vienen del otro pueblo. ¿Me entiendes? Cuando tú salís del otro barrio, te llaman vaso sin brazo. Cuando te llaman vaso sin brazo, entonces, y es una chelta. Entonces, cuando te llaman así, vaca de otro lado. Te llaman vaca de otro lado. Entonces, tú tienes que aprender a defenderse. Cuando tú te quillas, te metes en tequillas, tú tienes que aprender a pelear. A pelear, pero los niños se pelean con un palito o con la mano. Pero con la mano, ¿qué significa un manchete? Sí, tú lo mueves así, ¿qué significa un manchete? Es así. Entonces, te van a andar duro, te van a andar por la cabeza, por todos lados. Entonces, tú tienes que aprender. ¿Con la mano? Con la mano. Lo usas en la mano así, como un manchete, así. Ay, mi madre. Sí, como un manchete así. Entonces, tú tienes que aprender para cubrir. ¿Me entiendes? Es como karateka, tienes que aprender para cubrir, para que no te desbarata tu cara. Es así. Es una obligación que aprendes algo, obligado. Y a nadar también, porque hay niños que son maldadosos. Te empujan en la cañada, en el río. Dios mío. Sí, te empujan ahí. Sí, te empujan. Entonces, tú tienes que aprender a nadar. Y también hay otro compañero que te va a aquel lado. Tú quieres llevarle una comida. Y no hay muchos puentes. Muchos puentes no hay. Tú tienes que llevar esa comida de espalda. Tú tienes que aprender a nadar de espalda así. Con dos platos de comida. Con la comida en la mano. Sí, la comida en la mano para llevarle de aquel lado. Es una obligación. ¿Por qué la gente habla que en Haití existe tanto maldad? Haití existe tanto maldad por la cultura. Tú sabes que cuando ellos ganan su independencia, cuando ellos ganan la batalla, entonces, hay un señor, un compatriota que se llama Bookman. Bookman era un brujo fuerte. Él hizo una ceremonia con un cerdo. ¿Me entiendes? Entonces, con esa sangre de cerdo, le pasaba a todo el mundo que estaba ahí. A todos los compatriotas. Era para resguardarlo. Pero tú sabes que el cerdo, el cerdo es un animal puerco. ¿Me entiendes? Un animal que come con lo que haya. Entonces, la sangre del cerdo te hace daño. Igual como los testigos de Jehová no ligan la sangre. No coge sangre de otra persona. No la toman. No la usan. ¿Me entiendes? Esa es la cultura del testigo de Jehová. Entonces, yo no soy testigo de Jehová, pero yo hablo de ello. ¿Me entiendes? Esa es pentecostal. No aceptan transfusión de sangre. Sí. No aceptan transfusión de sangre. Entonces, mira. Y el puerco, la sangre del puerco, lo ponen a esa gente salvaje. Entonces, de ahí mismo, y tiene una reclama. Tiene una reclama, como por ejemplo, está reclamado. Esos niños, la mayoría que nació reclamado para ser brujo. Para ser brujo. O sea, tú el que nace en Haití y lo reclaman. Inmediatamente por el pacto que se hizo. Por el pacto, exactamente. Para ser brujo o bruja. Dios mío. Usted puede ser profesora. Usted puede ir a la universidad. No quiero. Usted puede ir para Estados Unidos. Hay algunos que se ha ido a Estados Unidos. Lo traen para acá. El mismo ser. El mismo ser. Lo traen para acá para que venga a servirlo. A veces le quedan allá también servirle como su caballo. Dios mío. Como su caballo. Entonces le dicen caballo. Después tú estás bautizado de eso. Entonces te llaman caballo. Tú eres caballo de ellos. Entonces, de ahí tú empiezas a practicar. Tú ahí tú empiezas a practicar la maldad. Porque hay brujo. Eso viene por número. Pero tú te sirves siete naciones, 21 naciones, 101 naciones. ¿Me entiendes? Entonces tú vienes siendo brujo uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. ¿Me entiendes? Es así por rango. ¿Qué usted conoció en ese mundo de la brujería allá en Haití Bonito? ¿Qué usted pudo conocer? ¿Usted llegó a entrar a altares? Yo llegué a ser brujo. Yo llegué a conocerle. Gracias por esa pregunta. Yo llegué a conocerle. Pero yo llegué a nivel dos. Sí. Sí. Yo llegué a nivel dos. Nivel tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo te dije, es un nivel alto. Ahí tú puedes levantar a los muertos. Tú puedes hacer negocio con los zombies. Tú tienes cuatro, cinco, diez, quince, veinte esos zombies ahí. Tú los venden con cualquier negocio. Entonces yo no llego a siete. Yo llego a dos. ¿Cuál es el primer nivel y cómo se entra a ese nivel? Primer nivel es cuando tú vayas visitando. Yo, como por ejemplo, yo vengo a estudio por la primera vez para acá. Eso es nivel uno. Eso es la A. Yo estoy en la A. Después yo voy a coger la B. Después la C. Después yo vengo para acá por cuatro o cinco veces. Ya estoy subiendo. Ya conociendo el estudio. ¿Me entendiste? Entonces yo puedo hacer la entrevista más profesional. ¿Me entendiste? Es así. En la hechicería yo llegué a nivel dos. Y primero, la pregunta tú dices, el uno. Uno dice, cuando tú empiezas a visitar, a conocer, te mandan a comprar y te mandan a leer la Biblia. Ellos usan la Biblia. ¿La Biblia? Claro. ¿Pero la Biblia satánica o la Biblia cristiana? La Biblia de nosotros, señor. ¿La Biblia cristiana? La Biblia cristiana, la Reina Barrera, lo usan. Ah, pero está mandando a convertir entonces. Oh, pero ven acá. Esa es cristiana lo que ellos no están mandando. Ellos lo usan, pero tú sabes que ellos no lo usan, ellos no lo usan versículo del león de la tribu de juda. Ellos no lo usan eso. Ellos usan viejos testamentos. ¿Me entendiste? Ellos usan algún salmo. Ah, ellos lo usan mayormente. Ellos lo usan en algún versículo del rey Salomón. Ellos usan las estrellas también de Salomón. Dios mío. Si lo dibujan con la harina en ceremonia, en vez de ver, le dicen en ceremonia en el piso con la harina blanca, le hacen la estrella y Salomón. Y de ahí te mandan a hacer eso, ya usted puede aprender, ya usted está en una. Dios mío. Pero dos, ya, entre en dos, ya usted, ya usted, ya va, usted va a, usted va a bautizar. Ya, ellos te iniciaron. Esos son los tipos de bautizos que le hacen a la gente. Los tipos de bautizos, como iniciaron, ellos te mandan a comprar todos los medicamentos en la botánica y todos los, el brujo de una vez te da cuenta que, 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 que misterio, que demonio tú tienes atrás, que te reclaman. Entonces, ellos te mandan a buscar esa foto. O sea, el demonio familo, oye. Sí. El demonio de familia. El demonio de familia, exactamente, por, la, eh, le llaman raciales, demonios raciales, de raza. Dios mío. Entonces, tú te sirves de esos demonios raciales y te mandan, si es verde, y te mandan a comprar pañuelos verdes y, y con su foto. Entendiste? Y su vela, verde, todo verde, su anillo, verde. Y por eso nosotros cristianos no podemos usar esa prenda. No, nada de prenda, al menos tú estás casado de la iglesia. Porque todo eso significa algo en el mundo espiritismo. ¿Por qué le digo? O sea, esta banda que tú ves con diferentes tipos de pañuelos, está siendo dominado del mundo espiritual. No, manito, en el mundo espiritismo, no lo llaman el mundo espiritual. Espiritual es de Dios, es algo fino, algo real, algo poderoso. Alabado sea Dios, no lo llaman espiritual, llámalo espiritismo. Amén. Espiritual, aleluya. Espiritual es para Dios, Dios no lo liga. Dios no lo liga. Espiritual, Satanás, Lucifer estaba en el mundo espiritual, ya salió. Dios lo sacó, igual como Adán y Eva, lo sacó en el huelto. Ya, ellos no están en el mundo espiritual. Ellos están en el mundo espiritismo, mundo de tiniebla, mundo de maldad, mundo de mentira. Amén. Los matadores tienen que aprender eso, tienen que llamar a Satanás al mundo espiritual. No, no, no. No. Por favor, no vuelva a decir eso. Satanás no está en el mundo espiritual. El que está en el mundo espiritual somos nosotros que está aquí. ¿Cómo tú eres cristiano? Y dices, wow, yo siento algo espiritual ahí, wow. Y tú vas a decir, Satanás también. Dios lo sacó de ahí, alabarse a Dios. Toda la gloria para Dios. Dios lo sacó Satanás de ahí. Entonces en el mundo espiritismo, yo llegué a llegar a nivel 2. Nivel 2, ya me iniciaron. Yo fui a comprar los pañuelos, todo. Y me iniciaron. Y duré como 8 años sirviendo a Satanás. Sí, 8 o 9 años. 8 años. Sí, 8 años. ¿Usted montó un altar? Un botón altar. ¿O usted lo mandaron a misiones específicas? Sí, es un señor que le dice masona, masones. Sí, me montó un altar. Entonces, y le hace una interperación, el demonio del familiar. Y vino a recibirme. ¿Cuál fue el demonio que lo recibió usted? Uno que se llama San Lázaro. Ay, ay, ay. Y por eso, por favor, yo voy a decir eso aquí. No lo reprendan en el nombre de Jesús. Y ustedes, como ministro de Jehová, cuando hable la Biblia, ustedes empiezan a decirle que San Lucas, San Mateo, San... No, 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 por favor, no vuelvan a repitar eso. Tú estás mentando demonios. Amén. ¿Cómo así? Yo quiero el mundo que entiende eso. Tú estás mentando demonios. Porque no se dice San Lucas, se dice el evangelio según Lucas. Wow. Alabarose a Dios. El evangelio según Marco. El evangelio según Mateo. El evangelio según... ¿Quién más? Juan. El evangelio según Juan. No San Juan. Tú estás el mismo católico. Alabarose a Dios. Estás el mismo católico ahí. Sí, porque cada uno de esos hay un demonio. Hay un demonio. Tú estás mentando demonios. Es por eso hay muchos profetas que están funcionando con demonios, hermanito. ¿Me entendiste? Tienes que topar a la gente para que caiga. Pero espiritualmente no tienes que toparla al frente. Nada más Dios levanta la mano, hermanito. Estás recibiendo el fuego del demonio. Sin topar, aleluya. Mi alma la va a Dios. Sin topar de ahí. Para el suelo en el nombre de Jesús. Alabarose a Dios. Si se manifiesta así con ellos. Porque ellos no están en oscuridad. Es por eso que Dios... La Biblia dice todo lo que tú no sabes. Que Dios te perdone. Entonces. Y cuando me iniciaron. Compañuelos verdes. Con San Lázaro. Que me hacía comer fuego. Mucho fuego. Yo comía mucho fuego. Y bebía vino atrás. Hay que limitar. Porque un chichín y levadura. Se crece la masa. No bebe vino, por favor. Como el ángel. Cuando apareció el ángel. Y le dice a Elizabeth. Por favor, no bebe vino. No bebe vino. Alabarose a Dios. Ahora que cumpleaños con vino. Con muchas cosas. Siendo cristiano. No. Alabarose a Dios. Hay que apaltar. Y por eso. Hay emociones. No hay acción. En el pueblo de Dios. El día de hoy. Se hiciste emociones. No existe acción. No existe milagro. No existe prodigio. Porque lo están llevando. Porque está en el mismo. Lo sacan en el huelto. Hace mucho. No está dentro del huelto. Alabarose a Dios. Tiene que estar dentro del huelto. Porque Dios te hizo para que vivas en el medio del huelto. Alabarose a Dios. Hay que quedar en el huelto. Está engañado por serpiente antiguo. Alabarose a Dios. Después tú estás engañado. Ya tú no estás en el huelto. Hay muchos pastores. Evangelistas. Damas. Caballeros. Todos. Músicos que están engañados. No crees que están en el huelto. No está sacado hace mucho. Alabar. Están fuera de la presencia de Dios. Están fuera en el huelto. No están en el huelto. Alabarose a Dios. ¿Por qué? Se deja comer la fruta. Alabar. Se deja comer la fruta por poleva. Si hay muchos que dejen comer la fruta por poleva. ¿Entendiste? Entonces es algo que tienes que aprenderlo y agarrarlo. No choca a la gente. Esa significa nos matamos, nos destruimos cuando choca una gente así. Eso tiene muchas palabras en el mundo. En el mundo espiritual, cuando se practicaba esto. Así. Tú ves, lo chocan así. Lo usan esas palabras cuando había coronavirus. Dicen que chocan así. Dicen que chocan así. Y tú estás saludando como los Sampuels saludan. Sampuels saludan. No lo hagan cristianos. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Yo no lo hago. Y hay gente que viene a saludar. A Robinson. Evangelita. Yo me hice así. Yo así. Yo le abrí la mano. Lo topo así. Yo creo que hay gente también que vienen con su influencia en la mano preparada. No. Hay gente que yo la saludo aquí. Es que a los cristianos no le caen. No le entran. Aquí hubo uno que vino y me dijo. Y nos arrodió. Yo te digo algo. Porque yo no estaba al nivel. Para poder contrarrestar eso. Porque tiene un bloqueo de Dios. Wow. Porque tiene un pánico de Dios. ¿Me entendiste? Si la persona tiene problema. No se arranca. Tiene que buscarle mecánico. Tiene problema mecánico. El que no tiene problema mecánico. El que no tiene problema de Dios. Tu máquina está buena. Tú puedes recibirlo en la mano como tú puedas. Solamente cuando él viene. Tú sientes. Viene una mala influencia. Encima de esa persona. Tú no tienes vuelta. La sangre escrito. ¿Cómo estás mi hermano? En tu corazón adentro. La sangre escrito. Lave la mano. ¿Eh? Oh hija Dios. Adentro. La sangre escrito. Ya está destruido todo lo que él trae ahí. Está destruido mi hermano. Te sacude. Pero no te mata. Aleluya. Con la intención del diablo. Arráncate la cabeza. Te pican la víbora. Pero no te matan el veneno. Alabarse a Dios. Alabarse a Dios. ¿Qué? Nosotros no lo saludan así. Entonces. Del mundo espiritual. Estamos hablando del mundo espiritual. Los cristianos estamos ahí. Nosotros. Amén. Un hechicero. Un hechicero. Que ataque a una persona. Con el mundo del espiritismo. Que tome vino. Que haga esta práctica. Es fácil comérselo a ellos. A una persona que aparentemente cristiano toma vino. Hace ciertas cosas. Es fácil para un satanista, un brujo comerse a un cristiano de este tipo. Si es fácil a un cristiano. Para el brujo. Si es fácil comérselo. O sacarlo de ahí. Si lo te trajo a ti o qué. Yo estoy hablando de un cristiano. Si un cristiano. Un cristiano comienza a tomar vino. Ron, cerveza. Cosa como esa. Está dentro de la iglesia. Está tratando de buscar a Dios. Pero todavía tiene esa debilidad. Para un satanista es fácil matarlo. Porque está lo del medio. Mi hermano. Si. Si él no es hijo de la promesa. Oye bien. Si él no es hijo de la promesa. Porque. Hay hijos de perdición. Hay hijos de la salvación. ¿Me entendiste? Entonces. Si él no es hijo de la salvación. Es que. Ese brujo tiene potestad. Para comerlo. Para sacarlo de ahí. Hasta para hacerlo descarrié. Para descarriarlo. Y. 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 Hacerle un enviaciones. Para que se mate él mismo. Porque. Porque hay mucha gente que está desaparecido en la ciudad. En el mundo. Aquí. Aquí. Santo Domingo. En todos lados. En el mundo. En el mundo. No porque quiere desaparecer. O sea la enviación hace que la gente desaparezca. Claro. Con. Con una cácara de. 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 Congrejo. y con el mojón de gato del monte como así amado entonces ese asunto donde han aparecido cangrejos porque a mi me han aparecido un par de cangrejos yo quiero que usted hable de eso me han aparecido un par de cangrejos sin explicación para que la gente no entienda con eso y te ponen una vela encima adentro entonces ellos te hacen enviaciones a tu nombre y si no te conoces tu nombre porque todos los hombres son Juan todas las mujeres son María alabarse a Dios siento fuego aquí, alabarse a Dios oh poderoso santo, santo, todos los hombres son Juan todas las mujeres son María importa que no conoces tu nombre y te van a agarrar como quieras me preocupa que hay alguna cosa que nosotros la cortamos alabarse a Dios, si tú no tienes a Dios por dentro y te van a chocar como quieras te van a sumar su caso como quieras ¿me entiendes? ¿por qué? ay no, yo no quiero que conoces mi nombre mi cédula, mi apellido nada te sirve mi hermano en este mundo Dios mío el que te, oye, el que te va a ayudar si tú estás dentro del mundo espiritual ¿me entiendes? con la cobertura de Jehová con la cobertura del león de la tribu de Juna ahí no te va a pasar nada estos cangrejos que aparecen yo tengo un hermano que que le han llevado han aparecido un par de cangrejos en su casa y él ha dicho no importa que manden gallos que manden cangrejos nosotros le vamos a dar dientes a todo lo que manden y se ha comido un par de cangrejos ¿qué simbolizaban esos cangrejos? ¿y qué problema le traía al brujo después que se comía ese cangrejo o lo mataban el cangrejo? cangrejo tiene un secreto cangrejo tiene un nombre un código un nombre, un código secreto si al momento tú estás comiendo el cangrejo y te repites su nombre tú te podés morir ahí mismo ¿cómo? es un pajarito misterioso ¿que el cangrejo puede hablar y repetirte el nombre de él? no, es la persona que conoce el nombre es igual como la bruja la bruja tiene tres nombres la bruja tiene tres nombres código si tú la repites ahí con una agujita ella te va a pelear contigo ella te va a pelear contigo tú lo estás buscando pleito alabándose a Dios tiene tres nombres entonces igual como el cangrejo entonces ellos hacen muchas enviaciones con el cangrejo ¿me entendiste? es por eso los cristianos tienen que orar tú estás comiendo langosta tú estás comiendo lo que sea tienes que orar primero que la comida Jesús le dijo al discípulo ora pero por eso es que el evítico prohíbe ese tipo de comida sin cesar porque la Biblia prohíbe comerse el cangrejo y comerse el langosta y comerse todos esos animales era por eso que Dios lo prohibía claro tú puedes comer pero en condido porque si tú no tienes Dios adentro el momento está comiendo un malfecté de eso le digo malfecté hombre que un satanita una satanita de eso un satanita de eso usted ve comiendo eso y te repite el nombre secreto del cangrejo porque el cangrejo no se llama cangrejo de verdad langosta tiene su nombre caballo todo tiene su nombre me entiendes exactamente entonces si te ven comiéndote eso y esa persona malfete satanita llama por el nombre a ese cangrejo que usted está comiendo te muere ahí mismo claro ya de una vez ah por eso es que hay gente que se hincha de una vez se hincha de una vez ya se te fue se te fue se te fue la vida pero hay mucha gente también por eso es que hay gente que le ha aparecido una alergia que se murió de una alergia una alergia y una muerte súbita hay que una oración que hacen los satanistas en el lugar cuando se muere esa persona tú ves que está sudado está sudado y mentira no se ha ido de verdad dice una muerte súbita pero si hay gracia de Dios si hay profeta ahí se puede revivirlo se puede resucitarlo porque tú vas abajo los pies y ahí está moviendo ahí abajo los pies abajo los brazos ¿me entendiste? tú te metes los dedos ahí los brazos de izquierda ya claro tú vas a sentir que esa persona está viva ¿me entendiste? porque ya tuvo una muerte súbita de un satanito o sea la gente que venden o la gente que va a llevar para ir la gente que venden la cuenta que está vivo por los asesinos sudado tuve que estar en la caja sudado como si fuera está durmiendo alabaros a Dios pero esa gente tiene un 5 o un 3% si aparece un profeta de Dios para resucitar claro se puede ¿me entendiste? donde lo tenían amarrado porque lo tienen amarrado como un preso ahí en una habitación y llegó Cristo lo rompen esa esposa o rompen esa soga y vuelve la vida a esa persona el espíritu entra de nuevo una vez entonces y ya se se sale en la caja pero hay mucha gente que no ha hecho esa suerte y ya se queda amarrado ahí lo pueden enterrar ese cuerpo sin vida y esa persona está ahí trabajando es cierto que cuando tú matas un cangrejo una enviación que te hacen con cangrejo y tú matas el cangrejo se muere la bruja ¿eso es real? o el brujo que lo envió como te digo la bruja fácilmente no camina por el cangrejo la bruja y vienen por arriba como una gallina para arriba siempre como siempre como una águila ellas siempre volan pero cuando tú ves algo en el piso no en la bruja la bruja no camina así la bruja camina fácilmente como ella puede convertir un ratón blanco para chupar yo no digo en la transformación yo digo ya enviación ya cuando envían brujería a un hogar ya con el cangrejo sí tú puedes ver varios cangrejos tú puedes no solamente con con el cangrejo puedes ver vispa también mucha mucha vispa claro claro mucha cucaracha claro mucho cienpie claro sí mucha cacata yo tuve un accidente con una vispa una vispa me pegó acá y yo tuve un accidente donde casi me mató ¿usted cree que eso fue una enviación? yo la vi como en cámara lenta en el aire mira yo no vaya a decir porque cuando usted es cristiano mi hermano nunca la vio lo único que la vio fue yo cuando uno es cristiano tiene que hablar con cuidado para que no peques porque hay que cuidar así pero como yo tuvo yo fue y a mí en el hospital me fueron abocados a ciertos demonios como yo fue fue hechicero hay hay muchas enviaciones con vispa ¿me entendiste? hay vispa que viene ahí tú tienes que reprenderlo mira si usted es de Dios quédate ahí si tú no eres de Dios te reprendo en el nombre de Jesús Dios mío porque hay vispa que viene ahí donde que te pica y empieza a hinchar mire tú te vas a tirar muchas cuantas placas tú te vas al médico el médico nunca va a ver que es lo que tú tienes ahí y usted te pica por una vipa enviado por un brujo porque déjame decir algo mi hermano es que en el mundo espiritismo lleva un odio igual como Dios hizo Adán y Eva por lo bonito que Satanás ve que esa gente está en el jardín y lleva un odio por bonito ya la gente que te puede odiar por viste bonito Dios mío por estar por estar en inglés en inglés en inglés limpio porque tú estás limpio en Dios te odian porque tú no estás usando drogas tú no estás usando nada que danino ¿me entiendes? te pones limpia sana te odian entonces esa persona tú ves que está saludando que está haciendo que está está haciendo cocote mentira no son amigos tuyos nada ¿entiendes? esa persona está juntando cuartos para hacer enviaciones está buscando está juntando dinero para conocer un satanita que bueno porque hay falso también hay que aprender hay falso hay satanita falso que quiere ir a un brujo bueno para hacer enviación esa enviación si te cae tú vas a debaratar tú te derrite como una vela si no tienes la cobertura si no tienes el león de la tribu de juda presente en tu vida usted en algún momento llegue a hacer enviaciones para destruir personas si yo yo tuve una enviación una vez con mi esposa no lo digo mi esposa con la mamá de los hijos míos porque ella era cristiana pero cristiana guachi 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 ella era cristiana disculpan por esa palabra lo repito de nuevo cristiana guachi guachi entonces yo como hechicero ella se me fue con los niños y le dejé decirme en el patio eso fue en la caleta me dejé decirme que no va a pisar donde yo vivo jamás y se fue entonces a escuchar eso me encojoné porque yo sé con que demonios yo uso es por eso los cristianos pueden encojonar también espiritualmente sabe con quien que anda alabarse a Dios porque la humildad la autoridad los cristianos tienen que usar la humildad y la autoridad alabarse a Dios alabarse a Dios la humildad con autoridad porque tú sabes con quien tú estás tú sabes con quien con quien tú estás parado tú sabes con que encima que tu pie que encima de la roca que tu pie está puedes encojonar puedes quillar porque hay notas de la gente que viene a abrazar tú puedes sacarle la mano hay notos abrazos que son buenos notos abrazos que son buenos besos no rechaza ese beso rechaza ese abrazo alabarse a Dios es un abrazo mojado un abrazo seco alabarse a Dios quítale la mano encima mire hermanito lo siento que pasó échame para allá alabarse a Dios es por eso es por eso la máquina los cristianos no es un motor tiene que estar prendido todo el tiempo eso no se calienta eso entendiste el fuego nosotros portamos no un carro no una pasola no se calentaría que se aprendía todo el tiempo me entendiste porque inmediatamente viene ese abrazo viene ese complot me entendiste inmediatamente tú vas a sentir una mala influencia de esa persona me entendiste al dormir al despertar tú te sientes cuando viene egipciana la tres egipciana me entendiste tú te vas a sentir tú vas a sentir esa mala influencia y por eso no una sola vez que se hora de noche pero espéreme porque usted me está yendo para otro lado también yo quiero que usted me siga detallando esta parte usted dijo que esta mujer era guachi guachi ¿qué fue lo que usted hizo después de ahí con esta mujer? esa mujer así mismo no yo vuelvo para atrás ella es guachi guachi porque le van a caer la enviación yo voy a hacer ¿por qué le van a caer? porque era una cristiana guachi guachi ¿a qué nosotros que Dios saca en el mundo espiritismo para traernos en el mundo espiritual conocemos cristianos guachi guachi claro al don del discernimiento que Dios nos ha dado nosotros descubrimos cuando la persona es guachi guachi cuando yo estaba cuando yo era hechicero yo vi una sielva como esa misionera yo vi viene fuego yo tengo que meterme cabizbaja una vez ¿entendiste? aunque se cerraba los ojos porque lo golpeaba no no cerra los ojos pero cabizbaja porque yo vi viene fuego encima de mi pero cuando yo vi discúlpame ¿se puede decir eso aquí? en la media faldita cuando yo la media faldita yo lo relajaba yo le daba su numerito para que se saca para que ¿me entendiste? o sea una mujer que usa mini falda está dentro de la iglesia es agencia satánica agencia satánica o sea los brujos le podían latir claro la puedes llevar a ella cuando quiera ¿me entendiste? porque sin conocerle su nombre nada más en enviaciones o ella es María no importa no lo conoce su nombre ella es María le van a hacer enviaciones al nombre de esa María y ya ahí caen ahí tuve ya un hotel con una cabaña con ese brujo la que hay que enseñar el pecho también de que son tetonas son modelos ¿me entendiste? son curvitas si cualquier brujo lo llevan porque no tiene no tiene un reguardo no tiene una cobertura no tiene nada está vacía es una tambora vacía ¿me entendiste? aún estando dentro de la iglesia diciendo que es cristiana claro porque está en la iglesia está en la iglesia como te digo ella estaba en el huerto ya lo sacaron hace rato ella está fuera del huerto pero sigue siendo Eva sigue siendo Adam pero está fuera por eso por eso es que por eso es que los satanistas recomiendan mucho que la mujer use ropa despegada no muy ceñida ropa larga que se cubra bien era para engañar a ella misma para enseñar que ella no es nada es que ningún brujo tiene su su mambosa con faldita todos los brujos tienen su 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 cliente su bailarina con falda larga ancha ¿me entendiste? tú puedes guardar hasta 10 muchachos abajo de esa falda a la mano se me vio entonces pero ¿a qué se debe eso? porque sataná tenía que utilizar su bailarina o su cantante con minifaldas no eso no es lo que le gusta el diablo la cosa abierta no es que el rey de los demonios tiene su 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 túnica ni sataná anda de nudo no no anda de nudo no el rey de los demonios tiene su túnica porque está copiando a Dios quiere todo lo que le hacen que salga bien en su manera en su mundo espiritismo ello está copiando a Dios ello quiere vestir igual como Dios entonces y el y los demonios que el suelta porque los pichones que el suelta vaya engañando a la iglesia vaya engañando al mundo porque las sirenas sacan sacan su mundo de diseñador son diseñadoras ellas diseñan ropa para engañar al mundo Dios Dios ella diseña ropa y pantalones también para engañar al mundo tuviste esos pantalones patas estamos hablando del mundo espiritual estamos hablando del mundo de espiritismo donde se se entran como lo que identificaba la hermana marcia que ya decía que hay un mundo donde creaban ropa y sacaban esos diseños claro la sirena usted pudo llegar a hablar con sirena tuvo contacto con ellas me llevan para abajo me llevan usted también estuvo debajo del agua si pero el cuerpo el cuerpo no físicamente así o sea su alma mi alma me acuerde como lo llevaron explíqueme eso con detalle yo porque hay gente que tiene que conocer esta parte si yo te voy a dar esa parte espérate déjame déjame termina como yo agarra la cristiana entonces ella su pastore su pastore conviene más de su pastore habla más de 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 la ofrenda salomón ofrenda salomón trae mucha vaca mucha cosa entonces ellos traen mucho dinero muchas cosas hablan de diezmo de 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 ofrenda pero no hablan de la santidad entendiste no hablan hebreos 12 14 sin santidad nadie viene al señor alabarose a dios entonces eh su patola hablan así entonces puede venir a a la forma ella quiera su minifalda su importa se tapa el pecho importa no tapa el brazo importa vengan vengan como eva estaban envueltos pero ellos no saben si eva había sacado hace rato no están envueltos ya alabarose a dios entonces y te engaño también porque era una máquina sin gasolina eva ya no tiene gasolina porque ahora nosotros tenemos gasolina tenemos la sangre de cristo que se presenta la gasolina pero reprendemos a satán en el nombre de jesú no no tiene poteta para decir no venga a comer la fruta mentira usted se equivocó lo reprendo lucifer donde que está arriba y tiene 37 ángeles cada lado para sacarle a su silla si va para el norte si va a mirar para el norte para el sur tiene ángeles que le mueve así que le mueve así pero no puede tocar a ti no puede tocar ninguno que está en el mundo espiritual que está con esa cobertura de Jehová del león de la tribu de Jehová entonces ella yo hice unas enviaciones de 7 días tan débil ella estaba ella cae a los 5 días a los 5 días ella estaba en el barrio donde estaba me dice mire ya ahí está tu esposa le dije si yo sabía que venía y yo salí a buscarla porque yo parto un bojuco al nombre de ella y empieza a arrastrar el bojuco atrás de mí entonces de ahí cuando llego a la casa le enruede le enruede y lo pongo abajo un calderito porque yo tengo mi calderito de 3 paticas así yo tengo un calderito de 3 paticas yo hacía mis enviaciones con ese calderito con aceite y tuvo que ver con la mechita milagrosa una mechita que le venden que dice mechita milagrosa entonces yo hizo mis enviaciones con esa mechita entonces ella cae a los 5 días yo lo hizo por 7 días y ella cae a los yo lo hizo por 7 y ella cae a los 5 porque estaba débil en Dios pero como vino ella vino pidiéndole perdón usted si me dijo no me de golpe me va a dar y ella dice no no toda la camina claro porque hay oye 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 ese chin hay inmigración que recoge la gente en la calle que son la dirección inmigración dominicana de toda parte del mundo hay inmigración demonio también ah tú no sabías hay inmigración demonio también que te deportan lejos que te deportan a cualquier barrio donde ellos quieren te deportan para Haití te deportan en cualquier sitio sin querer sin querer esas son inviaciones esas son inmigraciones de demonios que te agarran oh que pasó mire mi esposa está recogiendo la mochila y todo inmigración que le lloró hasta puede pasar con evangelista que está vacío hay que mandarlo para todo vacío es que mi hermano como tú tú sabes que estamos hablando oye santidad significa santa antigua tú no puedes recortar como gente de ahora Dios nunca siendo modelo Dios siempre que era antiguo Dios siempre anciano si tú quieres ser si tú quieres ser jóvenes chulo chulo vaya a servirle a satanás porque satanás es chulo porque Dios es anciano si tú quieres servirle a Dios esa se encreta era fácil para que un satanista lo batiera agencia satánica mi hermano son más famosos cantando son más famosos cantando son más famosos escribiendo somos famosos danzando somos famosos en toda porque se le meto se le meto un espíritu de espiritismo que la llanta que la aumenta su sabiduría tú quien que puede bailar quien que puede cocinar más que un gay que quien que puede bailar más que quien puede cocinar más bien que un gay que 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 un un lesbiano un o diseño de ropa también quien puede con esa gente nadie nadie puede bailar más que ellos nadie ellos movemos los pies más mejor que quien puede con esa gente nadie alabarse a Dios nadie esa gente te hace un pollo guisado ahí te chupan los dedos te hace una lecumbre ahí pero ven acá usted no puede es que esa que se nos repone el diablo entendiste alabarse a Dios es así familia es así mi gente alabarse a Dios es así uno tiene que abrir los ojos no cae ahí uno tiene que apaltarse uno tiene que no salga de fuera de hábitat con ningún pecado ningún pescado puede vivir fuera de su hábitat hay muchos evangelistas muchos cristianos que están viviendo fuera de su hábitat gloria a Jesús gloria alabarse a Dios está viviendo fuera de su hábitat no está dentro del agua aleluya tú eres pescado tú vas a salir de la arena tú vas a ahogar tú vas a viciar tú vas a viciar pero venga acá claro porque el pecado no nací para vivir fuera de la arena adentro del agua tiene que estar somos pescado tiene que estar muy metido en el agua y buscar metido más profundo cada día más buscando mire los que lo que hacen tatuajes lo que son diseñadores ellos están en la computadora buscando diseño cada día diseño más famoso más loco ¿me entiendes? lo último de lais lo último está buscando diseño más bacano todo día para que para que dar gusto dar gusto a su cliente y por que nosotros no trata de hacerlo buscar más santidad más santidad más santidad más santidad alabarse a Dios más santidad más santidad más santidad cada día hasta que nos emprostamos por el aire hasta que nos vayamos vamos volando como las águilas porque si tú estás volando como gaviota te van a tirar a matar alabarse a Dios alabarse a Dios claro si tú estás volando como gaviota del mar te van a matar cualquier tira al pie aleluya claro porque tú volar muy bajo muy bajita alaba claro tienes que volar como las águilas alto alto manito alto alto nada más te vas a chocar con la nube aleluya gloria a Dios hay que des hay que des enterramos aquí enterramos arriba eso que está pasando ahí hay muchos que están enterrados aquí tú ves que gozoso soy que gozoso estoy mi esposa el día 20 me va a cumplir tres meses después se fue a la casa me quedo llenadito fuerte tres meses me va a cumplir después se me fue a la casa hasta Panagua lejos me bloqueó esto en el celular que me quitó encima de nada Dios mío me aprendió estoy me aprendió me siento alabarse a Dios me aprendió pero si era un empío eh 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 amalgado romeo santo romeo santo romeo santo romeo santo romeo santo se me fue mami se me fue mi mami pendejo ese p que hay eso no dice pendejo ese p ahí dice poder de lo alto aleluya si yo tengo ese p pero ese p no dice pendejo ese p dice poder wow todos los cristianos si yo lo llevo el p ahí si pero ese p dice por el de Dios por el de león de la tribuna pero lo de ellos dice pendejo jajajaja alaba jajajaja alaba eh ganan 5 mil pesos ahí 15 mil pesos ahí al otro día tienen que comprar otro poto ronfiado en el colmado jajajaja 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 alaba si puede eh ellos lo ganan tanto porque se le fue la mami se le fue la mami pero quiere salami come salami pendejo jajajaja 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 claro bonito que pasa eh mira que bonito estoy mira que llenito de eso que me hace falta que se me fue la mami quiero salami me comió salami jajajaja 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 porque sigue comiendo salami así es no me hace falta solamente yo creo en Dios y pronto yo tengo que mandar si no vuelvo aquí y yo mando ese testimonio con con la sielva con la misionera que ellas van a regresar porque cuando yo era brujo yo lo hacía recordamos con el nombre de ella entendiste yo en un parte técnica porque a veces buena boca habla y mal soy mal oído escuchando yo no doy todos los secretos me entendiste yo yo hablo de un bojuco pero yo no voy a decir que es medicamento yo usaba jajajaja no ten cuidado porque cuando está volando los mosquitos no lo sabe la hembra ni el macho no de verdad cuando está volando los mosquitos tú no conoces tú no sabes cuál es el macho y la hembra Dios mío no 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 es difícil hermanito es difícil tú abrir una cuál es el macho y la hembra entonces él tiene que cuidar con la boca entonces así es no me pasó nada y yo sé que ella va a volver en el nombre de Jesús y sigo dando rodillas y me mete para el monte otra banda ahí eso es mi casita allá y buscando a Dios a dos manos si yo sé que ella va a volver en el nombre de Jesús Dios va a traer mi sierva ella es la de con esa de allá ¿entendiste? yo sé que ella vuelve en el nombre de Jesús ¿entendiste? yo sé que ella vuelve entonces así es si ella fuera una cristiana de todo volumen como esa sierva no le iba a caer nada no no le iba a caer no le iba a caer enviaciones que yo lo mandaba ¿entendiste? enviaciones no va a caer y después ella ella duró parte de semana conmigo y después lo deje que se vaya porque no puede forzarlo porque cuando tú amarra la voluntad de la persona después de volver loca porque ella no vuelve con su propia voluntad yo tengo que sueltarla ¿me entendiste? porque es verdad ella tiene mis tres hijos ella ella me hace bien no me hace maldad después yo fui adentro de la iglesia a buscar siete polvos de la iglesia para hacerle más daño el señor me bloqueó ahí el señor me dijo hasta ahí tú llegaste brujo no lo permitió no me permitió porque yo acechando su tao cogiendo los siete polvos adelante de una iglesia adelante de un templo entonces buscando y cogiendo y acechando chan 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 yo fui con los entonces era para hacerle olvidar la iglesia por completo Dios era para hacerle olvidar la iglesia para estar amarrado conmigo ahí pero como Dios evitó eso que usted no le hiciera ese trabajo ¿eh? como Dios evitó que usted no hiciera ese trabajo Dios ¿qué le apareció? ¿qué le dijo? no porque Dios en verdad Dios ama la mamá de los hijos mías Dios la aman Dios lo quería salvar Dios quería que ella siga siendo cristiana por eso no me permitió hizo ese trabajo y yo el trabajo está dañado cuando yo ah porque se dañó el trabajo claro pero como te se dio cuenta que se dañó el trabajo cuando yo cogí los siete los siete puñones de estierra y me voy para mi casa y yo no veo que a nadie me estaba mirando y voy para allá es que los brujos están asustados manito como un ratón si los brujos están asustados todo lo que están asustados es que los brujos tienen miedo a Dios ellos 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 hacen sus oraciones con Lucifer pero no a Dios manito está asustado está asustado está asustado como un ratón entonces y yo sí estaba asustado yo fui a llevarlo un enviazo en una esquina la esquina le dicen en Cafú esquina de tres caminos ahí tiene que botar todos los ganguados ¿me entendiste? entonces hay un espíritu hay un demonio que me agarra los pies un perro que me agarra los pies esos pies dando sangre yo no puedo voltear la cara atrás si voltea la cara atrás me da una galleta me comen entonces yo tengo que para allá el perro devorando mi pie y yo ahí mirando para adelante oye tú viste hasta los brujos tienen miedo entonces yo yo saco los pies en la boca del perro pero chumbado de sangre y voy para mi casa tranquilo pero era un perro espiritual ¿eh? era un perro espiritual si un demonio un demonio porque él sabe que el ganguado pone ahí si yo ve mirar atrás esa persona se muere por una persona si yo vuelo atrás se muere esa persona yo no puedo mirar para atrás aunque me está mordiendo yo no puedo mirar voltear la cara para atrás yo no podía no, no puede es que nosotros cuando estábamos en el mundo espiritismo todos lo hacíamos asustados ¿me entiendes? está asustado ¿por qué? no tenemos una seguridad no tenemos una seguridad abierta para hacemos todo libremente es asustado es asustado la pregunta es la siguiente que se la hice hace un rato ¿cómo fue que lo llevaron al mundo invisible? ¿qué fue lo que usted vio ahí? usted me habló me habló que vio las sirenas yo vi esa señora viene de pandemia pero una señora bella y por eso tenemos que cuidarnos con el espejo porque los demonios comunican con la persona en el espejo sí tú ves que hay gente mire hay hombres que tienen esa debilidad las mujeres también ¿me entendiste? es que el demonio y la maestra hablan comunican en el espejo con la persona mi hermano usted es cristiano de verdad ya ya voy para acá pero no haciendo tanta mueca ahí te está comunicando demonio en el espejo contigo demonio la maestra demonio y Isabel en el espejo entonces una mujer tú ves tú esto es un moño que parece una pilina 500 ¿cómo así? ¿cómo así? es que todo eso todo eso diseño viene en el mundo en el mundo del espiritismo en el mundo de la sirena ¿me entendiste? todos esos diseños todos esos colores dando colores a los cabellos ¿me entendiste? entonces cuando aparece esa mujer le dije guau ¿cuándo me va a llevar? le dije me va a llevar para abajo le dije ¿a mí no me vas a ahogar? le dije no tú no vas a ahogar ¿no me vas a mojar? le dije no tú no vas a mojar bueno me agarró y y y y la agua hizo así con una remolina así ella me llevó cuando llegó allá a un mundo así un mundo así una casa así bonita así bonito así bonito una casa normal si yo me paré en el balcón mirando gente que van cruzando un país normal que hay abajo el agua si yo vi normal y después y después ella me llevó para arriba si ella se quedó conmigo abajo me muere si cuando ellos me revisan mi cuerpo hay un cuerpo sin vida ¿me entendiste? entonces ella me subió de nuevo ese espíritu vuelve a mi cuerpo me desperté ¿me entendiste? pero cuál fue la intención de ella llevarle ese lugar ¿qué querías? ella me llevó en ese lugar porque ella quiere casar conmigo ella me está enseñando su lujo que tiene su riqueza ¿me entendiste? es una forma para amarrarme igual como cuando te da una tripleta la gente el mundo le da una tripleta a un padre ellos no saben qué qué consecuencias que tienen después juega eso después se saquen sí tú te puedes morir un hijo o bueno algo raro te pasa no es bueno a buscar esa riqueza en el mundo satanás da por un cambio necesario satanás no da por dar así gratis pero usted se casó con ese demonio que le hizo su fe no y son tres que quería son dos que quería casar la negra y la blanca la blanca que le llaman que le dicen la maestra de Cécilí que se nos lo reprende y la negra que dicen tanto que la iluminadora que se nos lo reprenden entonces esas dos y quería casar conmigo le dije mire yo soy muy joven para casar con ustedes y no voy a casar me dijeron ah tú no vas a casar conmigo tú vas a morir de sida tú vas a morir de sida tú vas a morir de sida tú veras Dios mío entonces yo no acepté casarle entonces y cómo 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 me iba a morir de sida es verdad me hacen todas las mujeres mire ellos pintan mi diente después yo te ríe un chinchín a una mujer ya está en amor ya está y se cayó de una vez así yo estaba antes después me río un chinchín wow esa mujer ve que es lo que es negrito que tiene el diente más lindo del mundo mentira era para engañarme mentira mentira entonces de una vez esa mujer cae importa que mujer quien sea importa que mujer era se caía de una vez por influencia de eso sin bla 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 una risita ya esa mujer caía entonces yo tenía muchas mujeres atrás de ahí que viene el sida ¿entendiste? ah pero cuando ellos te hacen esa promesa de ahí que viene ellos van a buscar la forma pa 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 para atrás de una cama entonces gracias a Dios inteligentemente yo recuerdo cada vez yo me recuerdo no te olvidas de tus de tus revelaciones oye no te olvidas de tus revelaciones alabarse a Dios cada vez yo recuerdo la revelación yo estuvo con las dos metrisa y se le dije bueno yo no no yo no voy para ahí yo no voy para ahí yo voy a buscar una mujer voy a casarme normal yo busco una mujer yo tuve tres niños con ella esa misma que se fue yo le hizo volver y después de eso se fue con los niños porque ella ve la burguesía estaba muy fuerte entonces de ahí yo no me de ahí yo fui para me fui lejos porque estaba yo estaba amargado me fui lejos de ahí yo me casé con una dominicana de nuevo le dije bueno yo no quiero mi país nada más porque se fue con mis hijos que se yo que la dominicana la dominicana me dio una niña también y ya usted sabe me pega cuernos de ahí yo empecé a odiar la mujer de nuevo me quedo solo de ahí me quedo solo y de ahí yo voy a entrar aunque no me sé esa pregunta yo no sé si el último me pegaron los cuernos me pegaron los cuernos ya de ahí y me quille también le pegaba cuernos también porque hay que hablar claro le pegué también y yo lo dejé en la niña en los minas con ella y de ahí yo me quedo sin esposa me quedo sin mujeres y hasta ahora yo después después de eso después de eso ya hay otro cuento ahí para entrar como me ha convertido ¿entendiste? sí eso es yo estoy esperando que me pregunte eso ¿cómo Cristo llega a su vida en esa parte? amén Cristo llega a mi vida después yo dejé después yo dejé la después yo dejé la mujer y yo tuve la dominicana ahí yo acepté la Cristo y porque porque yo vi que no hay amor en el mundo espiritismo no hay amor de verdad un amor traición un amor el traicionero porque los brujos quieren comer los brujos la bruja quiere comer la bruja es así ¿entendiste? si yo soy por ejemplo cuando yo era hechicero yo yo soy más fuerte que aquel brujo que está en la esquina me quiere comer ¿me entiendiste? ¿ustedes lo querían comer por muchas veces? si hay uno que me hizo una enviación que me deportan hasta para allá para allá ya usted sabe me pasa Maná lejos me deportan para allá ya usted sabe porque después yo miré las manos de los niños yo los veía que estaba chupado también yo no leía la carta por dinero casi nada lo de ellos son dos mil tres mil cuatro mil ¿me entiendiste? yo hallaba doscientos pesos me conformaba uno y medio me conformaba ciento veinticinco ciento treinta y siete pesos me conformaba pero ellos no son dos tres cuatro mil entonces ellos me odiaban por eso entonces de ahí le dije bueno ellos me deportan para allá muchachos ellos no pueden comerme pero me pueden deportar así es así a veces los brujos no pueden matar a los otros brujos pero deportar es fácil con la cárcara ya usted sabe tienes enviación ahí te deportan una vez tú estás recogiendo su bulto para allá que tú vas para ti que tú vas